¡Ya! ¡Chao Pechoch! ¿A ver al chato por dentro? Voy a mostrar al chato por dentro. Ya. A empezar el tour. Bueno, lo primero. Esta chapa. Y ya se la cambié. La escalera aquí abajo. También se la volé. Ya. Bueno. Aquí se ve que está la cura que acá. Porque ahí va un sillón. Que se lo volé. Bueno. Ahí se lo voy a mostrar que está dentro. Lo saqué. Porque lo estaba arreglando. O sea, no lo estaba arreglando. Le limpie el tapiz. Igual aquí. Por ejemplo, estos sillones. A ver. Arriba. Ahí. Estos sillones. También le saqué los cojines. De aquí. De acá. La mesa que está ahí. Que viene para acá. También se la saqué. Esto de acá. Bueno, todo se está limpiando. Se está arreglando. La cama de arriba. Que estaba. Estaba el loli. De hecho, ayer estuvimos rascando esto. Porque esto. Bueno. Tuve una fuga de agua en su momento. Y pudrió todo esto. Así que. Hoy viene una persona. Haciendo una cotización. Para. Reemplazar toda esta parte. Porque aquí van. Dos camas. Una. Dos. Bueno. La parte mecánica. Ya. Ya la vimos. Esto. Justo se lo cambié ayer. Estas dos mangueras. Esa es la manguera por donde. Entra el agua. Desde afuera. Para adentro. Va en este. En este contenedor. Y esta es la manguera de espiche. O sea. Cuando se. Llena. Sale por gravedad. Para allá. Para afuera. Ahí tengo que conectar otra manguera. Que es como. Cuando uno se conecta. A una fuente continua. De agua. Entonces. Eso le da presión completa. Para la casa. Aquí hay una. Bomba de agua. Pequenita. Que yo cambié. La otra está más grande. Pero esta es más pequeña. Pero más oficiente. Qué más. A ver. Se la cambié. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Qué más. El. A ver. No se cacha con este ángulo. Pero. Bueno. Tengo todo con diario. Para no ensuciar tanto. Ahí está el refrigerador. Este refrigerador. Hoy día también va a venir el tipo que. Está arreglando. Esto. Este. Refrigerador. Funciona con. Gas. Y con. Bueno. O con gas. O con electricidad. De 110. Así que. Hoy van a venir a. Instalar. Esta parte. La cocina. Bueno. Aquí arriba. Aquí había un microondas. Yo se lo arranqué. Igual que una antena. Una antena que había acá. Arriba. También se la volé. El aire acondicionado. También se lo volé. Que es el que está ahí. O sea. Le arranqué toda la hueva. Y esta cocina. Estoy pensando que también se la voy a arrancar. Porque es muy. Muy grande. Muy poco. Mucho espacio. Y como tengo una cocina de inducción. Quizás esa me va a servir. Aquí están los. Los controles. Bueno. Esta es una cosa que le puse yo. Para ver la temperatura. La humedad. Entonces aquí uno ve. Por ejemplo. El estado de la batería. El estado del agua blanca. El estado del gas. El estado del agua gris. Y el agua negra. O sea. Las aguas. Que uno saca de acá. El agua gris. O del lavamanos. Por ejemplo. Del. Del baño. Y el agua negra. La que se va del. De aquí. ¿Cómo se llama? Del inodoro. Aquí está. Eso también hay que arreglarlo. Van a venir hoy día. Ah. Le cambié los. Los ventiladores de acá. Y ya los conecté. Este es una cosita que se abre. Y se cierra. De manera manual. Para que pase. El aire o no. Es lo mismo acá. Esto. Los compré. Los cambié. Los conecté. Ya están funcionando. Falta ahora la estética. Pero el más simpático. Este de acá. Este. Ahí. Este fue el que me costó más caro. Porque este es un ventilador extractor. Y tiene. Velocidades. Tiene. Cambio de giro. Tiene. Una cosa automática. Eh. Bueno. Y este está. Aquí con los cables sueltos. Porque ese lo voy a conectar a otro sistema. No al sistema. Por ejemplo. De los. De la. De los focos estos. Que estos van a la batería del auto. Yo quiero otro sistema distinto. Cuando le ponga los paneles. Ahí lo voy a conectar al. Al otro sistema. Bueno. Esto también se los cambié. Se los cambié todo. Todo. De hecho. Ayer arreglé este. Que se había echado a perder. Ya lo arreglé. Ahora funciona. Perfecto. Entonces. Ahora todos tienen luz LED. No blanca. Sino que luz LED. Como con otra temperatura. Para que no se vea tan azul. Que más. Bueno. Lo otro es exterior. Y esta afuera. Bueno. Hay que. Otras cosas que hay que cambiar. Son los. Bueno. Algunas cosas que están más podrías. Los cajones que están para el loli. Algunas manillas. Bueno. En fin. Y del exterior. Bueno. No mucho que ver. No se cacha mucho. Pero. Le arreglamos el techo. Le pusimos una. Una parrilla. La. La. ¿Cómo se llama? La escalera. Se la pusimos también. Eh. Ayer. Le arreglé. Esa cosa de ahí. Que son. Unas entradas de energía. De salidas que sean. De energía. Hay que arreglar algunos cajones también. De estos exteriores. Al otro lado también tiene. Ah. También le arreglé una cuestión del agua. Que está al otro lado. Se la cambié completa. Que son estas que están acá. Vamos a alejar un poquito. Ese de ahí. Ese se lo cambié. Ese es una ducha. Este es el agua caliente. Ese es la gasolina. Ese es una entrada de agua. Aquí hay un generador. Que se lo robaron. Esas tapas se las compré. Y ahí no se nota. Pero ahí arriba está el. Las fan. Ahí se alcanza a ver un poquito. Bueno. Eso más o menos. El video ya quedó. Más o menos largo. Chao. No.